Música Tengo derecho a salvar mi planeta Texto de Alain Serres Ilustraciones de Aurelia Frontier Blumé Editorial Aquí todo es gratuito Son gratuitos el sol y su lluvia de luz También lo son los cantos de las aves La sombra de los árboles y los dientes de león dorados En cambio en las tiendas se necesita dinero para todo En la naturaleza tengo derecho a todo Y el aire hay para todos y para el campo Y la hierba fresca bufé libre para las vacas Y las cacas de las vacas un regalo para todas las moscas del cielo Cuando llegamos al mundo recibimos un inmenso regalo Las aves, los árboles, los mamíferos, los corales, los bichitos microscópicos, las flores, los insectos, los peces, las bacterias, las setas En la tierra viven más de 10 millones de especies Y cada día se descubren 50 nuevas En las selvas de Nueva Guinea Los investigadores han encontrado una diminuta ranita Con una larga nariz que además se mueve Le han puesto el nombre de rana pinocho Tengo derecho a gritar con alegría ¡Viva la biodiversidad! Vamos humanos, reaccionad Los científicos nos avisan Si continuamos maltratando la naturaleza Desaparecerán multitud de especies De hecho muchas ya se han extinguido Tengo derecho a saber que en Borneo se destruyen las selvas para plantar palmeras El aceite que se obtiene de sus frutos sirve para elaborar galletas Pastas y cremas para untar y geles de ducha Y así se gana mucho dinero Tengo derecho a saber que si los seres humanos talamos los árboles Reducimos peligrosamente la superficie de los territorios donde viven los grandes simios Algunos como los orangutanes podrían desaparecer para siempre Si se quedan sin casa y sin alimento Tengo derecho a decir no quiero estas galletas Aunque sean de chocolate Los científicos que cada día observan la naturaleza nos advierten Un millón de especies de plantas y de animales podrían desaparecer de la tierra Desde los tigres de Sumatra hasta las cabras de los Alpes Desde la Orquídea Blanca de Kenia hasta el Manatí del Caribe Nos explican que cada especie necesita las otras sin falta Cuando desaparece una planta los insectos que se alimentan de sus flores también desaparecerán A continuación lo harán las ranas que se alimentan de estos insectos Y quizá también los peces que comen los huevos de estas ranas La gran cadena de la vida da la vuelta al mundo No sale romper nunca Como lo sé, tengo derecho a actuar A cultivar las plantas que más gustan a las abejas A construir casetas para los insectos y a los pájaros A dibujar carteles con mis amigos y mis amigas Para defender a la tortuga laud Enviar un mensaje a las presidentas y los presidentes del mundo Firmado por toda mi familia Incluso tengo derecho a participar en una manifestación con mis padres Tengo derecho a hacer todo esto porque soy un niño Lo dice la convención sobre los derechos del niño Pero sobre todo porque amo la vida La vida nace del agua El agua es impredecible Los lagos, los ríos, los océanos, las nubes Las aguas y las corrientes subterráneas Forman una especie de gota de agua gigante Desde que se formó el planeta El agua es nuestro tesoro Común para todos los seres humanos Las plantas y los animales No llegan otras gotas de agua de ningún otro lugar Ni siquiera minúsculas Los seres humanos somos los responsables de proteger el agua Solo nosotros sabemos que si hay demasiada agua salada El agua dulce que es potable escasea Solo nosotros sabemos cómo hemos de actuar para no contaminar ni malgastar la bebida más preciada del mundo Aunque sea pobre, tengo derecho al agua Aunque vive en el desierto Tengo derecho a que las manos solidarias de mis vecinos lejanos Me ayuden a encontrar el agua potable que tanta falta me hace Y yo les ofrezco los maravillosos cuentos que me han enseñado las piedras Y los pequeños yerbos en el árido silencio de la arena Pueden explicar mis historias durante el verano A la orilla del lago en su país Donde fluyen a mudancia Y juntos, a pesar de los 10.000 kilómetros que nos separan Podemos soñar con el día en el que se salve la Tierra Ser entonces con el planeta estará bien protegido Y lo compartiremos de forma justa Incluso tengo derecho a soñar que ese niño o esa niña inventor El salvador del planeta soy yo Pero no contéis con que yo sea un superhéroe mundial de la ecología Cada uno ha de aportar su granito de arena Si a los 3 millones de niños y niñas del mundo Se les ocurren buenas ideas El planeta será cada día más bonito Pero atención, para cuidar el planeta como corresponde Los niños y las niñas no han de vivir en la miseria Deben tener salud y la posibilidad de ir a la escuela Y deben recibir respeto y ser escuchados Porque si no es así No pueden tener pensamientos bonitos Para vivir más felices Los niños y las niñas del mundo Cuentan con una convención internacional Que recoge sus derechos Se inventó para protegerlos De todos aquellos que pueden dañar su vida Como las plumas de las aves Que los resguardan de la lluvia Con la firma de este texto Casi todos los presidentes y presidentas del mundo declararon Se ha de tener en cuenta el interés superior de los niños y niñas Su interés y bienestar Se deben considerar por encima de cualquier otro interés que pueda haber Tengo derecho a decirlo Entonces, también hay que respetar esta casa tan maravillosa que se llama Tierra Es preciso respetar el lincón del planeta en el que vive cada niño El agua que bebe y el aire que respira El fruto que come y el canto del pájaro que se escucha feliz Hay que respetar los paisajes Los ríos Los océanos Incluso todos aquellos que nos tocarán nunca Tanto los que estén lejos como los que tenga cerca Es preciso respetar la gran familia que forma la humildad Y sus millones de primos Todas las plantas y los animales Ya son grandes o casi invisibles Este es el gran mensaje que transmitimos a cada pequeño terrícola Los seres humanos han de cuidar el planeta Como si fuera su hijo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!